¡Humanos! ¡Las luces! ¡Las luces! ¡Todo acabó! Estaba buceando así desde que lo encontramos. ¡Se acabó! ¡Tienen los taladores! ¡Y Blue está con ellos! ¡Traidor! ¡No! ¡Blue intenta ayudarnos! ¿Qué? ¿Pero él solo? ¡Tenemos que evacuar! ¡No sirvemos ahora! ¡Todo el mundo fuera! ¡Ya! 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 Papá, no, no esta vez, no iré contigo. Tienes que venir conmigo, no pondré a mi familia en peligro otra vez. Blue es mi familia, papá, y no lo voy a abandonar. No tienes que hacerlo. ¿Estás bien? Escucha, Eduardo, tal vez no sea el ave más salvaje de todas. ¿No crees que hay que sacarle algo bueno a eso? Tú conoces la selva, yo conozco a los humanos, y sé que juntos los podemos detener. No dejaremos que tome nuestro hogar. Sí, es caluroso y ruidoso, y está lleno de insectos. Pero es nuestro. ¡Luchemos por él! ¡¿Quién me apoya?! ¡Yo te empollo! ¿Algún otro? ¡Alto! ¡Esperen! ¡Alto! 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 ¡Oh, sí! ¡Respeten la selva tropical! ¡Lucho! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Oye! ¿A dónde crees que vas? ¡Solo es un montón de palomas! ¡Sigan trabajando! ¡Tú diriges Blue! ¿Eh? ¡Ah, sí me llamo! ¡Sí! ¡Me llamó Blue! ¡Sí! ¡Yo soy Blue! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Aves azules en vuelo! ¡Juntos que llevamos el cielo! ¡Todos listos y abajo! ¡Arriba! 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 ¡Sobrevivir! ¡Sobrevivir! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡No le tengo miedo a los pájaros! ¡Atoche!